buenos mediodías ayer subí un vídeo que es la primera parte de esto así que para entender esto hay que ir al otro porque la idea justamente es una viñeta y al hablar de una viñeta acá siempre conviene hacer la aclaración que bueno que puede ser que todo sea ficticio que el 50 y 50 por decirlo de alguna manera sea ficticio y real o que sea todo real no importa lo que subía a Freud se supone que la gran mayoría de lo que subía planteaba explicitaba de las viñetas clínicas eran reales lo que hacía era cambiar los nombres y alguna cosa que para que no se identificara porque la idea no es hablar del paciente sino justamente aprovechar el paciente analizante en este caso porque analizante ahora lo explico este para que sirva para colegas y bueno acá voy a hablar de entonces como no como doctor ni médico licenciado ni como psicólogo acá voy a hablar como psicoanalista de montevideo este el sudamericano porque ya que le dicen los norteamericanos bueno entonces yo soy el sudamericano fernando raúl otero barrios porque no le dicen norteamericanos a los mexicanos que son norteamericanos no tienen que permitir ellos y a veces caen en el juego darle más poder todavía a los que quieren poder pisando cabezas el imperio famoso bueno voy a hablar de entonces de la interpretación de los sueños esto es para mí es un gran entretenimiento no acá después en la sesión es un trabajo entre comillas cuando uno ve que el deseo del analista contamina hay que ver entonces ahí hay que dar un paso al costado y decir bueno voy a supervisar bueno arrancamos de que hay personas pacientes o analizantes que con bastante frecuencia traen a veces no y uno puede decir se hace el rol pasivo de si trae trae si no no creo que es incorrecto ya lo he planteado en distintos vídeos y la otra es bueno que queda que queda claro de que bueno soñamos todos los días de que el no recordar los sueños es represión que la represión y no recordar el sueño implica una distancia entre nuestro verdadero deseo o sea está hablando de los justamente los voces parasitarios que nos distancian como sujeto de nuestro y ahí es fundamental aclarar de nuestro singular deseo uno puede decir que bueno casualmente acuérdense que siempre que digo casualmente es justamente cuando no hay ninguna casualidad en juego acá es solamente algo podríamos decir ahí si es casi lineal para hacerlo a propósito o forzarlo a algo que es una relación directa estamos llegando al fin del análisis hay una a pesar de los pesares y ahí son muchos los pesares por ejemplo cáncer en la madre que su familia es la madre y podríamos decir el complemento de su familia es un ovejero alemán que está muy viejo o sea que estaba hace un par dos o tres años él podríamos decir psicoanalíticamente y por actos fallidos que son los únicos que no son fallidos queda en evidencia que lo ve viejo y que entonces es como que el obsesivo tiene que tener el dominio de la situación control omnipotente entonces no quiere que le surja de imprevisto y entonces él se adelanta de alguna manera y hasta fue una de las señalamientos interpretaciones y señalamientos hace capaz que dos años y pico atrás de que en su discurso lo estaba matando al ovejero separación de la madre porque se fue a vivir solo entonces ahí tenemos tres elementos contextuales que son causas necesaria y suficiente para que cualquiera de ellos sea motivo de una empezar una sesión un tratamiento como le llaman habitualmente un proceso analítico o sea un desbalance un desequilibrio un movimiento del piso pero sin embargo a pesar de los pesares por algunos trabajos o sea entre comillas por donde fuimos trabajando en los últimos tiempos que obviamente fue el verdadero motivo de consulta nunca fue el explicitado el manifiesto nunca fue el motivo de consulta el manifiesto o sea tan explícito sino que bueno habían varios factores y sin embargo hace unos unos años atrás cuando comienza su análisis estaba el asunto de la presión que le generaba todo lo que sería la línea parental paterna exigiendo como hijo único de padres separados su rol de apoyo al padre que había tenido un inconveniente serio de salud de riesgo de vida cuando uno tiene este dato obviamente ahí estamos hablando de ese error que se comete cuando se dice que bueno que empezamos a ver el fantasma no o sea el fantasma está presente siempre o sea digo lo podemos ir reconstruyendo pero o sea ese es el fantasma ahí está la pregunta ¿no? ¿qué me quieren? bien en este momento la casualidad a la que hacía alusión que obviamente no tiene nada de casualidad estoy haciendo referencia que el sueño es un vamos a llamarle una reconciliación pacifista que genera mucha liberación de tensiones y generador de paz interior vamos a llamarle a propósito estoy haciendo esto para que quede claro lo que voy a plantear y sacarse una mochila muy importante de arriba entonces ahora está mejor porque soñó eso y vio que eso le está haciendo bien bueno no justamente no al revés el sueño es el resultado de cuando se habla erróneamente y lo digo sistemáticamente y no veo una sola persona porque o sea es como todo lo que digamos aunque sea Isidoro Beck fíjense que no me puedo comparar no existo y Isidoro Beck es el uno aunque sea Isidoro Beck que lo diga si son muchos los que dicen otra cosa queda otra cosa es el famoso uno de los grandes elementos del famoso bloqueo que genera y que analiza Gastón de Bachelard Gastón Bachelard obstáculos epistemológicos entonces esa imbecilidad que nos genera esos bloqueos es fundamental que lo laburemos porque si queremos ser analistas tenemos que poder romper con eso ninguna persona o sea en Argentina por ejemplo el primero que dijo Sintom que no sé qué es no existe se dan cuenta no existe todos repitieron eso que no lo quiero ni siquiera repetir y son excepciones vi que el otro día había una mujer que no me acuerdo el nombre y bueno Silvia Amigo que habla francés ni siquiera Isidoro Beck no dicen como se tiene que decir eso es un término francés no lo lleves no lo trates de castellanizar porque lo que estás haciendo justamente es estropearlo como elemento vamos a llamarle que representa algo como neologismo entre comillas que no está en nuestra lengua y en ninguna lengua la intención es que no esté cuando uno dice la lengue no existe la lengue no existe cuando uno dice la en castellano lengue en francés es la la lengue porque el concepto es la lengue todo junto y la gente no lo puede decir separado porque o sea ya se dice así deformadamente y entonces no podemos corregirnos para entender de qué estamos hablando para no contaminarlo con el castellano para no llevarlo justamente a lo que no tiene que llevarse al sentido común nada de esto tiene que llevarse al sentido común justamente son neologismos y entonces el único sentido común es el común de los que entendemos a Lacan entonces acá lo que hay es una paz que se termina expresando en ese deseo en ese sueño expresión de deseo de que bueno que o sea esto ha logrado dar como un paso más en esa en ese duelo central en su vida bueno entonces no venía planteando sueños hace bastante rato por todo lo que acabo de plantear y ahí ya ha entrado en sesión entre comillas que demoramos bastante en entrar en sesión porque la sesión empezó pero no estábamos en el bla 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 cuando el mismo dijo bueno quiero plantear un sueño que tuve y ahí tomo registro muchas veces y acá no fue casual porque sueños se ha traído y los últimos sueños en absoluto tomé registro acá le planteé que sí y no había habido cambio ninguno sin embargo había cambios en lo paraverbal y preverbal que anunciaban que el sueño este que iba a plantear era importante tomé registro cuando no tomo registro es porque yo estoy bueno no me voy a extender en ese tema pero esto es importantísimo ya lo he planteado en alguno de los youtube que hablan sobre la técnica entre comillas el trabajo práctico psicoanalítico bueno y entonces comienza en que está en un lugar que no sabe cuál es ese lugar y ahí cada cosa lo voy a analizar esto es fundamental para un futuro para un psicólogo que se esté formando más que nada en la línea psicoanalítica o a un estudiante en formación de futuro analista aunque sea solamente freudiano o que quiera después seguir por la línea lacaniana que obviamente una de las grandes críticas que hago es que justamente la interpretación de los sueños que es central creo que los post freudianos más que nada y lacan es uno de ellos no le dan la trascendencia que para mí debería tener no acordar no darse cuenta de cuál es el ambiente es porque justamente el inconsciente hay dos dos cuestiones hay fundamentales que van en la misma línea lo deforma directamente o acá lo que va a llegar es lo manifiesto del sueño y no puede acceder justamente a lo latente real esencial la verdad del sueño porque puede ser displacentero además de que esa reunión podría ser justamente en la casa del padre donde él hoy esa casa ya no es la casa del padre es la casa de él y el padre ahí no tiene que existir no sé si voy siendo claro cada una de estas cosas está buena para analizarlas y discutirlas en un diálogo que él se sorprendió porque el diálogo era ya desde el comienzo de la narración del sueño era un diálogo ameno lo explica él que es que es el soñante ya dije en el audio anterior la importancia del soñante guión analizante y acá es analizante porque él ahora lo me puedo adelantar para no olvidarme decirlo trae su interpretación como psicólogo no narra que se para el padre adonde se para y por qué se para y o sea que tiene que uno puede armo lo que no dice como central como hipótesis él tiene que subir esa escalera o sea que desde el lugar donde estaban hablando juntos ellos dos padre e hijo hijo y padre cuando va a subir la escalera ahí uno dice pero hay una parte que no queda como perdida estaba se supone que en un lugar que no había escalera porque ahí está la escalera qué quiere decir esa escalera cuando va a empezar a subir la escalera una mujer viene y le pone un micrófono en su saco entonces ahí le pregunté para que detallara dijo sí sí estaba vestido con un saco y además el pelo lo tenía diferente y no fue lo único diferente porque saco no sé supongo que no usaría en la última etapa estaba bastante trabajando en la casa o había quedado más bien desocupado tampoco es el término seguro de enfermedad y después creo que jubilación por enfermedad ahora detallo un poco más si es necesario pero entonces cuando le pone el micrófono en el saco él le dice tranquilo algo así ahora no me acuerdo bien las palabras exactas pero de que él estaba con él tranquilo estoy contigo y acá es importante tener en cuenta cómo estaba la transición en los últimos encuentros psicoanalíticos sesiones proceso en el que estábamos el vínculo para con él donde había obviamente desplazamientos y condensaciones hacia otras personas ejemplo la pareja de la madre con quien convivió creo que 18 años una cosa así más de 15 fueron por lo pronto y que él vivió siempre con mucha displacer o sea destrato o sea y bueno y todo esto o sea en definitiva es mucho más aceptable para el displacer poderlo colocar en él la pareja de la madre de todo lo que le genera lo que aún está presente en él de ese padre que acá obviamente no voy a entrar en detalles específicos de cosas psicoanalíticas que todos sabemos pero para tenerlo bien presente siempre de que bueno que el padre que él creó puede que haya una distancia importante con el padre verdadero las vivencias tienen el mismo peso que lo que llamamos realidad pero los últimos tiempos etapas seguía existiendo un rencor de algunas cuestiones no aún no superadas y en el proceso por el que estábamos trabajando eso estaba como eje central en esta etapa hubo una sesión emblemática en la que hubo un intento de abrir la caja negra a que le llamo la caja negra que ahí en la caja negra es o sea es vamos a imaginar que la caja negra del avión es cuando cae el avión y bueno es lo que se salva y que está ahí adentro el gran secreto de que pasó en calma de ramírez este bueno el asunto es que acabé todo en el horario de trabajo y vinieron unos aspectos que no podía abrir acá porque está muy complicado este bueno entonces ahí el gran tema podríamos decir es uno este el mismo explicita su haber mejorado su su relación con con el padre fallecido hace cuatro años número uno número dos evidenciando en ese sueño una que también lo explicita una reconciliación con ese padre fallecido número dos pero ahí o sea uno podría decir este que es lo lo central a que queda como hipótesis y preguntas para ir viendo lo que surge de la análisis que hace el analizante que es el que nuestra hipótesis en principio no se explica porque tiene que escuchar la campana de el soñante analizante que es el primero que tiene que plantearlas no podemos ser nosotros desviando justamente lo central que es el soñante analizante eso fue una cuestión que lo explica en la interpretación de los sueños Sigmund Freud como una evidencia de vamos a llamarle corregir la forma de trabajo una dejar en evidencia mostrar demostrar que la forma que él planteaba de un lugar justamente como sería cualquier otra disciplina cualquier otra disciplina el que sabe es uno el que plantea las cosas es uno el otro es un pasivo que le dicen que tiene que no tiene que tiene que hacer que no porque tiene lo que tiene y que tiene que hacer para que eso se supere o sea o sea el médico el psiquiatra el conductual lo cognitivo conductual todos le van a decir o sea por eso acá es un analizante nadie le puede decir obviamente lo que pasa en su interior esto es central si no no estamos en psicoanálisis si no no estamos justamente abordando lo singular si no no estamos abordando al sentido del síntoma no estamos llegando a la causa si no no estamos dando una solución estamos llevando a institucionalizar al paciente en ese caso es un paciente lo institucionalizamos porque lo ponemos con la tranquilidad que eso implica con el nombre de la enfermedad y hacer todos lo mismo todos hacen lo mismo toman las mismas pastillitas etcétera institucionalizarlo y nunca se curó entonces acá la pregunta en este caso es qué qué significa para un psicoanalista uno ese micrófono dos qué significa para ese psicoanalista que estaban charlando en un ambiente aparentemente capaz que hasta familiar en unos términos armóricos y pacíficos con un padre que no tenía diálogo con el que no tenía diálogo el padre no tenía diálogo y con quien él no tenía diálogo con quien no pudo realizar su despedida al contrario y esto de al contrario es para explicitarlo pero no lo puedo extender ahora en los momentos que estaba grave no no estuvo él en un lugar de poder hacer un cierre podríamos decir el hijo no pudo en un momento que el padre estaba en CTI el padre no podía ser el que llevara en ese caso el rol activo bueno y esa escalera no entonces llegan a al primer peldaño ahí se acercan a la escalera y bueno y qué es esa escalera hacia dónde va retorna ese padre que está en el cielo entre comillas para nuestra cultura podríamos decir nos desde que nos criamos nos formamos comienza nuestro desarrollo de nuestra personalidad o tenemos también la influencia de la religión nuestros seres queridos van al cielo nuestros mascotas van al cielo hacia ahí va esa escalera o sea muchas veces la escalera es el recorrido de la vida en este caso el padre iba a subir iba a volver hacia su lugar de donde había bajado para reencontrarse con él había resusitado en este sueño en el sueño todo es válido y ese micrófono como siempre lo intento hacer dejarlo para el final para que entonces uno escuchando vaya haciendo siempre sus hipótesis y entonces uno tiene que decir qué hace ese qué representa el micrófono es porque va a escucharse algo que va a plantear el padre entonces la pregunta cuando uno lo hace muchas veces es bueno y qué podría ser que querrías escuchar de él para qué sería ese micrófono primero o más general esa mujer con el micrófono para qué le acerca el micrófono entonces obviamente los mecanismos de defensas lo que hacen es lo que hizo la psicología la evolución de la psicología hizo lo mismo se defendió de esa manera empezando con niños y enfermos pongo pausa un segundo la psicología mundial la psicología en el Uruguay empieza con el niño con el diferente el loco y qué pasaba con el ser humano el común el normal ¿no? este que es lo que atendemos justamente los psicólogos y los psicoanalistas atendemos los normales entonces bueno ahí hay que mostrarle que bueno qué es qué representa para él ese micrófono qué le está diciendo ahora qué está buscando él preguntando o qué le está diciendo el padre el padre a él qué necesita que le diga el padre ¿no? con ese micrófono y ahí sí pudo conectar con lo que realmente estaba dando cuenta y esto no hay persona que no le haya quedado porque ninguna persona está preparada para el fallecimiento de su padre madre espíritu santo quiere decir que después que ya no está con nosotros vemos todo lo que nos faltó todo lo que nos faltó en esa etapa y lo que nos falta ahora que es con lo que debemos vivir y si el psicoanálisis entendió de la castración entendió de la falta y si entendió de la falta de la castración quiere decir que no hay persona más allá de lo vergonzoso que implica el discurso capitalista capitalista y todos sus secuaces ¿no? de hacernos creer con la mentira del marketing y de todas las ciencias entre comillas ideologizadas con el discurso capitalista que nos hacen creer que para ser felices no tenemos que tener ninguna castración somos seres que somos solamente castrados en todo y uno puede decir no pero para sexualmente no somos los más activos del mundo igual ¿no? pero y más allá de que no haya relación sexual porque eso hay que entenderlo desde el psicoanálisis lacanial bueno un saludo cordial ¿no? ¿no?